¿Qué tal amigos? Comenzamos la semana con dos polémicas. La primera, una aclaración. Yo nunca dije que el presidente Peña estuviera enfermo de cáncer en la vesícula. Lo que dije es que desde 2011, en octubre exactamente, fue sometido a una intervención para extirparle un tumor que resultó, dicen, benigno de cáncer en la próstata, todavía en estado de incubación. Pero lo extraño es que en 2013, en julio 31 para ser exactos, fue sometido a una nueva operación, ahora para extraerle nódulos tiroideos que finalmente pueden ser relacionados con la enfermedad original, la del cáncer, es decir, un cáncer expansivo. No se dijo que era de gravedad de entonces, ni se dijo nada respecto a lo que les cuento en 2011. Ahora, en 2013, pues hubo ya sospechas claras de que podría tener algo más el presidente. Lo que se ha confirmado en este fin de semana anterior, 2015 ya, en el que fue claro que la operación que sufrió el presidente en la vesícula para extraérsela, no tiene que ver con un cáncer directo, pero podría ser secuela de ese explosivo mal que en un momento rápido puede cubrir todo el cuerpo, todo el organismo y ser irreversible. No deseamos que así sea, pero lo que sí es importante es que la ciudadanía esté muy al pendiente, porque lo que no podemos tolerar es que haya un presidente que no tenga al 100% sus capacidades. Es más, aún cuando, quitando, haciendo a un lado el cáncer, observamos que hay una ausencia de irrigación cerebral severa. Es torpe pensar que el presidente sea un ignorante tan grande que no se sepa las capitales de los estados ni el nombre de las entidades federativas. Esto es un exceso. Tiene un problema de lagunas mentales. Y si tiene problemas de lagunas mentales, esto quiere decir que todo su organismo está viciado y que sus capacidades para gobernar están muy mermadas. Es necesario, pues, un cambio. Que solicite licencia al Congreso y que éste designe a un presidente sustituto. Pero, ojo, no queremos triunfalismo a favor de la partidocracia. No queremos que surja un liderzuelo por allí que se diga con representatividad general. No. Queremos que se someta a la ciudadanía la posibilidad de que surja un líder político, un líder nacional, con características ajenas a los propósitos de los partidos políticos. Si ya se han dado candidaturas ciudadanas, si el presidente del INE, si el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han surgido de ciudadanos sin ataduras partidistas, ¿por qué no pensar lo mismo en el caso del presidente de la República? Esto por una parte. Por la otra, surge la polémica sobre el hecho de que se difunde más, con más fuerza, la agresión física molesta, nauseabunda, a un perrito en una tienda de mascotas, mascota se llama, de Pachuca, Hidalgo, que la muerte de 17 viejitos en un asilo hermoso atardecer de Mexicali, en donde comenzó el incendio precisamente en el predio de Alado, muy semejante a lo que ocurrió en la guardería ABC de Mocillo hace seis años. Fue intencionado o no, aún no se ha determinado, pero el hecho es que murieron 17 viejitos y que esa noticia fue más o menos marginada de los medios de comunicación mientras que las redes sociales se llenaban de indignación contra la tienda de mascota. Más allá de que nos afecte y nos moleste, y a mí lo personal me molesta, el maltrato animal, es cierto también que no podemos oslayar el hecho de que el animalismo le esté ganando la fuerza civil, cívica, al humanismo. Yo creo que los seres racionales, por ejercer el raciocinio, estamos sí encaminados a proveernos de las vitaminas animales necesarias, no obviamente a las de un perro, que es una mascota, que es un animal doméstico como los gatos. También gracias a nuestro raciocinio debemos proteger a la fauna, pero no al grado de colocarlos a la par del ser humano. Esto me parece especialmente difícil en el momento actual, en donde los valores se han disgregado y en donde las modas como la anglosajona a favor de los animales parecen imponerse a los instintos bélicos de las mismas naciones que ahora protegen o dicen proteger a los animales. Por algo, Hitler fue el pregundador de la primera sociedad protectora de animales. ¡Hitler! Nada menos que Hitler. Pero eso no quiere decir que sea humano también proteger a las mascotas. siempre y cuando tengamos el mismo espíritu de indignación cuando se trata de ver cómo se afrenta a viejitos, a bebés con incendios propagados por la infamia política que causan daños para siempre a la sociedad mexicana. No perdamos la perspectiva. Hay que proteger la fauna, pero sobre todo hay que preservar a la raza humana. Hay que preservar nuestros valores humanistas. Hay que preservar nuestra capacidad de indignación para reclamar a todos aquellos que nos golpean, que nos ofenden, que nos injurian día a día simple y sencillamente para llevar agua a sus capillitas. No hablo solo de los animalistas. Me refiero sobre todo a la clase política irreverente grotescamente vulgar que nos está afrentando a todos. Nos escuchamos mañana.